¡Cole! 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 ¡Porque Colmito nos pide! Con esta terminamos con Roche de 1 y nos despedimos de incomparables los reales, los número 1 de la cumbia ¡American Zoo! Coña de Música Te hace mucha gracias la hermosa gente de la Quinta Región con Condi vio del Mar, Valparaíso y Quillotas en la Galera por ahí Gracias a toda la gente de la Quinta Región y nos vamos los detenidos pero antes el amounto que dice más o una cosa ¡Saltamos, saltamos, saltamos! Él se podrá seguir ¡Vivo! ¡Vivos! ¡Vamos a girar un amorcito! ¡Ey! 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 ¡Eyy! ¡Eso! ¡Inculamérica, rosal! ¡Sigue! 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 ¡Rechaza inlizaciones, se consta! ¡Y cantene a todos los ojos! Si no te querés de tiempo, estoy de algo por ti. Loco, loco, te amo. Lo que te digo por ti, que no te cuento de mí. La melodía solo que seguir. Loco, loco, te amo. Loco, loco, te amo. Acien los partidos. Uno, dos, uno. ¡Ele vivo, ale vivo! ¡Ele vivo, ale vivo! ¡Ele vivo, ale vivo! La melodía solo que seguir. Loco, loco, te amo. Loco, loco, te amo. Loco, te amo. No te cuento de mí. La melodía solo pienso en ti. Loco, loco, te amo. Loco, loco, te amo. ¡Soltamos! 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 Loco, 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 loco! Acien el amor... Al occidente de los dos son del amor... Acien el amor... A dos, me llamo. A 3, en del amor... Conmigo Vamos a hacer el amor chiquita Eso Y así como te gusta Siéntelo Más delicioso Sol, sol, sol Te gusta Te gusta, mi amor Déjame, quédate, mi amor Estoy loco por mí Loco, loco, mi amor Estoy loco por ti Quiero que te gozame Ahora la vida solo pienso en ti